Dígale al señor Strong, que compraré su astillero Ha estado en su familia desde que emigraba Pero he decidido incluirlo en el trato ¡Charlie! ¡Charlie, ven aquí! Voy a postar tu astillero, Charlie ¿Y harás qué? Si cae cara Abby se quedará con todo Con mi bendición Tomé Y si cae cruz Me cojo a su hija, señor Gold Escuché que tiene tres hijas Y Esmeralda Es mayor y la más hermosa La quiero a ella Incluyala en el trato Y apostaré el astillero Tomé, por el amor de Dios Venga Arroje la moneda, señor Gold No Por favor, no lo tome a broma Es un ritual sagrado ¿Cierto, Arthur? Sagrado Si arroja la moneda Acepta una apuesta ante testigos Y si gano Insistiré En que los términos de este Acuerdo Mutuo Sean cumplidos Arroje la moneda Tomy Shelby Caballero real No hay trato hoy Pero esta moneda pagará la flor Que dejaré en su tuba Cuando llegue el día Y hasta ese momento Por favor, no quiero que vuelva a insultar A mis amigos O a su valiosa propiedad